Cuna de la cultura jamacuaque, atravesado por la línea ecuatorial, declarado cantón el 31 de marzo de 1992. Ubicado al norte de Manaví, Pedernales ocupa 1.460,7 kilómetros cuadrados. El nombre Pedernales proviene de la piedra de mar Pedernal, que se encuentra a orillas de ríos y playas. Asentamiento de la cultura jamacuaque, encontrada por los españoles a orillas del río Cuaque, de donde se conservan algunos vestigios cerámicos. En 1736 empezó en Pedernales el trabajo de la misión geodésica francesa, que determinó la latitud cero del globo terráqueo, denominada Línea Ecuador. Zona de crecimiento con actividades económicas principales en la ganadería, agricultura, acuacultura, pesca y turismo. Pedernales posee paisajes impresionantes. 54 kilómetros de hermosas playas para disfrutar con libertad y seguridad. La gastronomía es rica en mariscos, por la alta producción de pescado, camarón, concha y cangrejo, así como una variedad de los platos de la exquisita cocina manavita. Pedernales encamina al crecimiento por ser una zona de desarrollo, gracias a sus riquezas y atractivos naturales. Pedernales. 29 años de cantonización. Pedernales.